Juan Carlos Muñoz Has marchado de mi vida Dejando un camino que no ha de seguir Has marcado diferencias profundas Cicatrices que hoy logran hacerme morir Tu ves que siempre viajaron De mi dejando de ti nostalgia Sufrir, a veces pregunto el viento Por ti, pero no me dice nada Y así, me quedé en mi nostalgia y al fin Me llené de recuerdos y aquí Cada vez que intenté el corazón silenciar Más fuerte clamaba, clamaba por ti Adiós, adiós mi vida Adiós, adiós mi alma Tus alas fue agurgida Y el viento las llamaba Ya lo ves, me llevaste al final Ya lo ves, aún quería yo vivir Ya lo ves, me llevaste al final Ya lo ves, aún queriendo vivir Que mentira llevaste a tu vida Queriendo olvidar Que esperanza cubriste de verde Si verde es el mar Ya no busques rosas Que aunque rosas, ya no lo serán Cada vez que inventes una historia Nadie la aclarará Y en mi mundo La tristeza al sufrir Y en mi mundo Ya no es mi caminar En mi mundo La tristeza al sufrir En mi mundo Ya no es mi caminar Hoy detrás de una colina Se ve un arco iris Queriendo decir La faceta de tu vida Refleja Que después de tanta risa Vendrá tu sufrir Y las nubes que viajaron De mí que no salían Me dejaron Por ti Pronto a mi lado volvieron Feliz al ver que yo estaba alegre Que vi Mi dolor, mi tristeza Morir Que pesada cruz la puse al fin Y esta vez que intenté el corazón silenciar Mas me palpitaba Queriendo reír Adiós, adiós mi vida Adiós, adiós mi alma Tus alas son tu vida Tu vida son tus alas Como ves Vuelve el viento a soplar Como ves Ahí está tu vivir Como ves Vuelve el viento a soplar Como ves Ahí está tu vivir Que mentira Llevaste a tu vida Queriendo olvidar Que para esa cubriste De verdes y verdes el mar Ya no busques rosas Que aunque rosas Ya no lo serán Cada vez que inventes una historia Nadie la creerá Y en mi mundo La tristeza al final Y en mi mundo Ya no me caminar Y en mi mundo La tristeza al final Y en mi mundo Y ya no me caminar Y en mi mundo La tristeza al final Y en mi mundo Y ya no me caminar Y en mi mundo La tristeza al final